cuerpo 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 adiós perra como todavía se le nota que no se baño verdad por más que se haga es que sabe por qué siempre ha sido así y lo cual sabe yo siento que todavía tiene los pies de encuerdos sí adiós te queremos recordar sí porque las amistad siempre le hemos tenido cuando se pelearon cuando yo me echaba el marido de fulanita yo ya le he dicho a wendy que cuando yo me echaba su viejo 7 años 16 años no sabía que era el amor y los míos son mi tipo que la verdad la verdad la verdad chile con el taxista no pasa nada nada más a ver tu puro enredo para que fueras a pegarme y darnos en la madre para que mata carajo sí como dulce venganza oye rosa pero para llegar a llegar a este grado es que yo ese día yo nada más llegué normal con cari yo no me iba así pero yo le había dicho este donde cari me lo sostenga perro vas a ver tú y luego carina yo le dije ven pero yo le dije bien a carina y carina fue la que se y yo le dije a ver vengo que me digas que pasó y ya está dijo ay yo no me acuerdo de nada jota y la verdad y como quieras y yo le dije no pero yo nada más dije cari ve y luego le dije a ver vengo que no te estoy preguntando bien perra y corrió para adentro y que corra yo también y ahí adentro nos agarramos nos agarramos bien pego ay la corja que si van a pasar por ella Claudia hermanas pues les estamos contando muchas anécdotas esperamos que nos apoyen con el super chat porque después de esa corrupción se les va a caer el camino es que a Wendy se le bajó la presión y dijo que ya no quería dice a la pata le das con los tatuajes no veo claro Trixie está vistiendo la vaquita en el envío para que vayan a ver a Wendy dice cuéntenlo que siempre hay saludos hermanas las más preciosas en dominguito familiar hermanas estamos aquí 5 19 de la tarde en casa de Wendy Memelona la cricumie del miércoles va a venir el miércoles vamos a hacer los pasos ahorita que estamos picando ay si cada quien lo se el doctor dijo que cada quien sus cosas si ya ay 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 ay